Sí, padre, ya llevamos 500 y tantas personas comprometidas y él se quedó y dice, wow, eso es una fe tan grande. Y pues esa es la fe que nosotros proclamamos y confesamos, que creemos que Jesús está con nosotros. Y es por eso que nosotros por fin nos aventamos a hacer esa radio song de lograr llegar a nuestras metas de sacar 8 personas por ciudades que se unan con la donación de mil dólares. Y claro que sí, Dios provee grandemente, Dios provee, hermanos, créanme si usted se abandona en la voluntad de Dios, Dios le va a bendecir grandemente. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Shut the fuck up. Oh, my God. That's a fucking look. Look, a shoe. Right there. Dios le miró, miró su corazón y le dijo, Saqueo, pasa, y se fue a la casa a cenar con Saqueo. Y ahí el Señor... It crashed right here, look. ...dijo que la salvación había llegado a esa casa y saqueó al instante cuando escuchó y miró a Jesús, pues dijo, yo he pecado. Oh, my God. ...que pecado, que robo y hago esto. That is fucking crazy. Y dijo, dice, voy a devolver a...